Troncas y emperras se miran Unas van súper cargadas y otras son cuatro por cuatro Por ahí se miran pasar Pura adrenalina fija Y son puros chavalones que en los rezos de su madre Dicen que los va a cuidar Unas se llenen O tal vez unas coyondonas que por ahí se oyen bramar Entre los veinte Donde los gustos que se han dado porque saben trabajar Los riesgos vienen Porque así es la cosa en la vida cuando se quiere triunfar Yo a la borrachera La misión es grande y las metas importantes supe tuve que accionar Con Dios siempre por delante En las metas son los planes Y de él no he de olvidarme porque me ayuda a avanzar Siempre me mira Y es que soy muy solicitado por el trabajo que hay He distinguido Porque las drogas que yo cargo no cualquiera las trajo Y aquí seguimos Marcándole la diferencia porque hacemos calidad ¡Viva la borrachera! 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 Lo que dices, no ves que la vida es como Colombia Cuando sube, te sientes bonito, pero cuando bailas, eso duele mucho Y se canta a los ojos y se llaman bien Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Te quiero a Dios Y que tu cuerpo se seca Y que de repente, te lo lleve bien Y que si no brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido Y no te burles ¿A dónde andarás herido? Y verás lo que se siente Algo que no se quita Música Amigo mesero, quiero que me digas Si voy y me humillo De plano a los machos Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo puedo contarme mentiras Arriba las mujeres borrachas de Guanajuato También arriba las mujeres Bienvenidas Bienvenidas Avientese un grito con estas avanzadas Si eres pobre, te humilla la gente Si eres pobre, te humilla la gente Si eres rico, te trata muy bien Música Un amigo se mete a la mafia Porque por ella no quiso ser Música Ahora tiene dinero de sobra Por gozales le pagan al mes Música Todos me dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de año Ya lo ven con el signo de pesos Música Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles a cada rato Y regresa con un guindilán Él recibe órdenes, se ha rido Y las cumplea como de lugar Míntese un grito oiga Música 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 Música